Volver a competir en su vida, no todos los jugadores que están jugando al día de hoy en la LLA volverán a tener un espacio, entonces esto es mucho más grande, pero una serie a la vez. Y es momento de conocer cómo va a partir esta serie, Nacho, esta guerra. Bueno, ya tenemos la selección y bloqueo de campeones, lado azul para la escuadra de Estral, el último campeón, el campeón defensor, que sorprende verlo justamente en el lower bracket, a una serie de poder quedar eliminado, es realmente una locura. Del otro lado, Infinity, lado rojo y el tema también de Infinity, con la posibilidad de con un roster prácticamente totalmente nuevo, de cara a lo que fue este clausura, la renovación y tratar de, bueno, hoy hacer historia y dejar afuera al último campeón. Lado azul para Estral, lado rojo para Infinity, el bloqueo de Aurora, me llama mucho la atención, pero si alguien lo iba a jugar, es Cody, entonces algo saben, un personaje que si ustedes ya vieron en un par de ligas, no decidieron, por ejemplo, en la LCK, se estuvo seleccionando, se estuvo baneando, ha conseguido victorias, de hecho no ha perdido el personaje, no es tan dominante, no es necesariamente obligatorio jugarlo, pero bueno, y el core que obviamente bloqueado para Lesa. Estamos viendo, creo que de esto, un combo muy fuerte, Mid-Jungla, con Lee Sin LeBlanc, y obviamente la Ashe, que también, muy fuerte en un juego temprano, Nacho. Sí, del otro lado, bueno, aspirando a lo que es el escalado, ¿no? Dos planteos completamente diferentes, aparece Les Real, que fuera de cámara, me comentaba, pero también el hecho de que Infinity es uno de los pocos equipos que le ha logrado sacar el jugo a uno de los tiradores que ha recibido unos cuantos cambios, ¿no? De cara a este split, que algunos han sabido aprovecharlos en otras regiones, en otras ligas, sí aparece como una opción muy, pero muy interesante, y que acá en la LLA, bueno, no tiene los mejores números. No, 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 acá no, acá le va fatal, le va terrible, o sea, uno lo ve acá y dice, ah, caray, ¿por qué está jugando? Bueno, acá como que no funciona, pero quien sí lo ha hecho funcionar ha sido Infinity, tanto Lesa como Trigger, creo que han sido los mejores, es Real, que hemos visto acá, así que una contestación bastante fuerte, que hace obviamente Estral, bloquean la Leona. Es muy fuerte esto, normalmente uno pensaría en el Real, que es un campeón que escala, si la gente le ha perdido la pista a este personaje, no, se juega el Real Leona para presionar desde nivel 1, nivel 2 es fuertísimo. Obviamente del otro lado hay una Ashe, que también, si recuerdan, cuando se jugaba como soporte, es muy fastidioso jugar contra una Ashe en los primeros niveles, entonces se empieza a balancear un poquito, bloqueo también para ahí de Renekton hacia Sotheby, que ha encontrado mucho confort, mucha agresividad en este cocodrilo, y bueno, se va Brom, se va NAR, vamos a tener algo interesante en el carril superior, Nacho. Bueno, de hecho todavía existe una posibilidad de que la Serie y el Es Real se los pueda llegar a flexear, que uno vaya al carril central, el otro en el carril inferior, de hecho Lesa ha utilizado al Es Real, con lo cual, bueno, vamos a esperar hasta último momento, Infinity jugando un poquito ahí con el misterio y con la cabeza, obviamente, del staff técnico de la escuadra de Estral, que ahora veremos con qué terminan de redondear su composición, el cazante, asegurando una opción de tanqueo, mecánicas, carril superior, apostando muchísimo a lo que son las teamfights, también un poquito al escalado, teniendo en cuenta que tenía opciones muy fuertes de los primeros minutos, y aparece Serafine. Profe, ¿qué te parece esta sinergia en el carril inferior? Lo que me llama la atención es quién va a jugar esta Serafine, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero Snacker es Serafine Man, cuando lo veíamos jugar en Infinity, justamente, el Snacker de Infinity, jugaba muchísimo Serafine, y bueno, del otro lado tenemos ahí al Twisted Fate, que va a aparecer, y termina siendo cierto lo que comentabas, va a ser Lesa, no, no es cierto, no termina siendo cierto, Lesa se queda con la serie en el carril central, y bueno, es Real Nautilus, pero, ok, ya respondieron a la duda, va a ser Ackerman, una dupla bastante interesante, bastante, bastante interesante, pero muy fastidiosa, jugar en contra de esta dupla, esta botlane, pues requiere buen posicionamiento, porque si no, te van a sacar a nivel temprano. Bueno, Nautilus no es una leona, pero en control de masas, claramente puede cumplir la función a la perfección, y de hecho, el tema de la Serafine del otro lado, que si bien hay muchísimo pokeo, tanto con la Serafine como con la Ash, con la línea de dragado, golpe maestro, bueno, la carga y las profundidades, se puede llegar a complicar un poquito si es que está top-lock fino, obviamente con este control de masas. Como comentábamos, primera partida, esto recién empieza, pero la presión que puede llegar a jugar en la cabeza de los jugadores, por lo que comentábamos antes, y no podemos dejar de repetirlo, puede ser la última presentación de muchos de estos jugadores en Stage, en la LLA, claramente, y después en lo que será la evolución a lo que serán las conferencias norte y sur. Es la vida, ¿no? No literal, afortunadamente, en el sentido figurado, pero sí tienen que dejarlo absolutamente todo, y creo que esta primera partida va más allá de quién gane o quién pierda, es cómo ganas, cómo pierdes. Un Infinity que intenta con Nia la semana pasada, no lo logra, vamos a ver si top-lock puede dar la solución. Bueno, tenía muchas ganas de que llegue este momento, profe, porque nos sumergimos dentro de la nieta del invocador. Primer cruce entre Infinity y Estra, al 12 cuadras, con muchísima historia. Infinity, bueno, recién lo comentaba Rector, y cuidado porque podríamos traer la primera sangre en carril central, José de Odo, que se salva de milagro. Muy, pero muy tocado. Uy, 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 bueno. Primera sorpresa que podríamos haber tenido en el carril central. Cuidado con Trigger, ahora obligado a retroceder. Llegaba el control de más a cuidado de la línea de dragado por parte de Top-Lop para tratar de responder un poquito a la intención de Estral de recuperar, por lo menos, ese destello perdido por parte de José de Odo. Partimos fuerte, ¿eh? Partimos fuerte, ¿eh? Bien, bien. Relájense, bueno, no se relajen, al contrario. No, bueno, el que dijiste relájense y se van a relajar. No, escucharon y dijeron, ah, ok, una pausa, unas palomitas. Hay mucha historia, hay mucha, mucha historia en lo que vemos que sucedió acá, amigos. Ahorita les platicamos. Número uno, estos jugadores han compartido o han intercambiado equipo. Sí. Grel y Lesa estuvieron en Estral. Snacker, Ackerman y Cody estuvieron en Infinity. Entonces, hay por ahí, pues, sentimientos encontrados. ¿Quién sabe? Yo no creo. Yo creo que dicen, ya, ya no me acuerdo, no me caen bien, no me trataron bien, no nos daban de comer lo que nos gustaba. ¿Quién sabe? Y hubo mucho de eso en su momento, ¿eh? Sí, se quejaban. Hubo algún que otro comentario, quizás no, obviamente, tirando con toda la artillería pesada, pero sí hubo algún que otro comentario de, bueno, en mi paso, pasaron cosas, no estuve muy contento, etcétera, etcétera. Pero, bueno, justamente el caso de Cody, por ejemplo, en el enfrentamiento con Lesa en el carril central, de los más interesantes que tenemos justamente en el día de hoy en esta serie. Cody supo ser campeón dos veces con Infinity en el año brillante de Infinity, donde fue justamente, bueno, de hecho fue el segundo bicampeón, ¿no? Sí. De la historia acá de Latinoamérica, de lo que era la LLL, primero que es en Surus. Exactamente, también. Ackerman, ambos quedan bicampeones con Infinity y luego quedan campeones con Estral. Estral, del lado de Lesa y Grel, no se puede decir lo mismo, la verdad es que no encontraron la tan ansiada copa, así que ahora lo están buscando por acá con Infinity. Además hay una narrativa, Nacho, ¿tú qué tanto crees en, no sé, en el destino, en el poder del guión? Bastante. Bastante, yo creo que está escrito, obviamente es... Escúchame, escúchame. Sí, sí, sí. Hoy en día ya no existe T-Maze, obviamente, entonces T-Maze no entra dentro de esta narrativa porque ya no está, pero... Estral, digamos que tendría que vencer en orden cronológico a los tres equipos que le denegaron la copa. Primero pierde contra Infinity en 2021. Correcto. Tendría que vencerlos el día de hoy. Y en caso de que gane, iría contra Isurus, que le denegó la copa en 2022. Y en caso de ganar, tendría que ir contra R7, que le denegó la copa en 2023. Bueno, yo creo que, a ver, obviamente, si hoy no se da, ya está, listo, el diablo con todo el destino, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer. Pero si en el día de hoy pasa, obviamente, toda esta historia recobraría muchísima, muchísima prioridad. Bueno, ya está solucionado todo el tema, un temita de audio pareciera ser, pero ya está solucionado. Así que volvemos a entrar, demasiada tranquilidad, para lo que acabamos de ver en un minuto y medio, ¿no? Donde se gastaron el destello, si no me equivoco, del lado de la escuadra de Infinity. También por parte de José de Odo fue Trigger, si no me dijo, sí, ahí está. El destello que ya no está disponible. Bueno, Top Lock tampoco tiene el Ignite. Hay unos recursos interesantes de Carlos que puede llegar a ser algún encontronazo ahí en el carril inferior. Le mandamos un fuerte abrazo también a todos los que nos acompañan. Ahí desde el chat de la LLA. Y, por supuesto, a todos los aquí presentes en el Arts Pedregal, haciéndole el aguante a Estral y a Infinity. Son composiciones relativamente estándar. Me gusta mucho esta Infinity que confía plenamente en Soven. En los primeros días veíamos que le daban los tanquecitos. No juega tú un cazante, un NAR tal vez. Y ahora lo hemos visto con el Twisted Fate, con el Jace. Del otro lado, un cazante que, bueno, tiene que buscar un poquito de ayuda. Pero lo que más me llama la atención es lo que pasa en el carril central. Tenemos Lee Sin Leblanc, que históricamente, Nacho, es una dupla que grita, te voy a gankear a nivel 3. Con cuidado, porque algo va a pasar. Obviamente, la serie, como estamos viendo, cuando se habla de la famosa prioridad, ¿qué es la prioridad? La serie puede empujar y se puede mover. Esto va a estar sucediendo nivel 1, nivel 2. Entonces, por aquí empieza el juego, el duelo de la jungla. Y vemos a Lee Sin, que sabe que se acerca el nivel 3. Ahí te va. Creo que está cantado igualmente. Hay un Sentinela ahí. Le está debajo de la torre, la onda Sónica. Y la primera sangre va del lado de Estran. Apareció Josecito de Odo, de la mano de Cody y una buena cadena etérea. O sea, pero... Lo están escuchando, ¿no? Lo están escuchando, ¿no? Me están escuchando. Ustedes dirán, profe, ¿cómo sabe tanto? ¿Cómo puede ver el futuro? Amigos, es que es Leblanc Lissín. O sea, esto se viene jugando desde hace años. Yo sabía que iba a pasar. Y estoy seguro que Leza sabía que iba a pasar. Pero se confió mucho con su destello. Era ahí. Era ahí. Simplemente es un exceso de confianza. Ahora, no es la primera vez que vemos a Leza empezar 0-1, 0-2. Lo interesante va a ser, y ustedes lo van a observar, amigos. Leza no se va a quedar atrás en súbditos. Aunque lo maten una, dos, tres veces. Leza, hay por ahí un chiste local entre los jugadores. Que Leza empieza el juego como con 10 minions. Va que a la base se le suman 10, se le suman 15. Bueno, el tema es que no gastó el destello, que bien vos lo mencionabas. Una vez que llega la cadena etérea y la onda sónica, obviamente ya no había caso. Pero me sorprendió lo adelantado que estaba Leza. No pensé que estaba tan adelantado. De hecho, viendo el minimapa, ahí aparece Grel también haciendo un poquito de presencia en el carril central. El tema es lo que vos decías, ¿no? El dúo Lissín-Leblanc. Y mucho peor, si empiezan a sacar ventajas. Porque Lissín, a la hora de gankear ya carril inferior, carril superior con esta kill, obviamente va a tener muchísimo más peso del que ya podía llegar a tener. Carril superior, bueno, lo que mencionabas, ¿no? De hecho, el Twisted Fate, una de las cartas ganadoras de Zodbe en algún momento, cuando el Twisted Fate estaba sumamente fuerte en el carril superior, ahora lo utiliza Zodbe, una respuesta de las mejores que se puede tener en contra del cazante. Con lo cual, pase de líneas, el Twisted Fate debería estar sumamente cómodo, tratar de pulirlear a un campeón que después igualmente, por más que se quede naturalmente algunos súbitos atrás, después en lo que son las peleas por equipos, vuelve y con muchísima fuerza. Algunos intercambios en el carril inferior, mucho cuidado, porque adelanta Ackerman de la mano de Snakker. No hay mucho daño todavía. ¿Sabes qué me fastidia un poco la Seraphine? ¿Por qué? ¿Por qué canta? Como con Dash, que habla todo el tiempo. Mucho cuidado, Zodbe. Está muy jugado, Carril superior, fuerza el destello. Semilla remolino que impacta. Cuidado, Grel podría haber adelantado un poquito más. Zodbe no le tuvo mucha fe y ya retrocede. Y esto es lo que hace falta. Por ahí escuchaba una Seraphine cantar, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. El público lo disfruta, pero es necesario que Zoen saque una ventaja. No le das un Twisted Fate para farmear de Chile en contra de un cazante. Entonces, es natural de este lado. Una Lilia que además la deberíamos de ver siempre farmeando por encima de José de Odo. Hay que recordar que estos junglas de APS pueden especializar, ¿no? Farmear bastante rápido. Escalan bastante bien, ahora mete el control. Demás el macho y cuidado que hay con Ackerman, que un poquito de daño. ¡Ah, que se la gloria! Sí, ahí se enganchó bien. Se podría haber complicado un poquito, pero fijate, ¿no? El pokeo por parte de Snacker. Todo el daño en contra de Toplop, obligándolo a retroceder. Estral, mientras tanto, suelta un poquito el carril inferior. Se dirige a castigar a Grel, que no cuenta con el destello. De mucho cuidado, estaba la presencia de Josécito de Odo tratando de negar algún campamento. Tratando también de soñar a Grel, no dejarlo llegar, no dejarlo farmear tranquilo. Con esta Lilia, Onda Sónica, cuidado el daño de Lysir. Llega también por parte de Ackerman el Root contra el piso. No puede moverse, cuidado con Grel. Va a terminar salvando bien de caderas la Onda Sónica de José de Odo tratando de prever hacia dónde iba a ir esa Lilia. Ahorita es cuando Lysir tiene que aprovechar justamente esta ventaja. A ver, si ustedes ven el mapa, amigos, obviamente la botlane de Infinity no puede moverse, no puede apoyar a su junglero. Entonces, ¿qué dice José de Odo? Aquí está el pan, aquí está el flan, aquí está el de madera. Vamos a darle con todo, pero, amigos, uso imaginación, por favor. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Falta de imaginación. Tranquilos, tranquilos. Ahí estamos ya con Zoe en carril superior. Y esto que mencionabas vos, no hay gran diferencia de últimos golpes. Cuidado, José de Odo se va a llevar el agro de la torre. Atención con Trigger, ya tiene el Barrel, ya tiene el destello también disponible. El tema es que, bueno, no hay muchas posibilidades ahí de hacer prácticamente nada. Lo que sí está dispuesto Greles a sacar estas primeras vacuolarvas, las papularvas, parte superior del mapa. Está Soden también para colaborar con él. Puede ganar fácilmente la presión del carril superior. Puede rotar y estas primeras tres papularvas que van a ir para la escuadra de Infinity. Muy bien, por parte de Infinity, que a final de cuentas no logran sacar una ventaja tan pronunciada los chicos de esta en el carril inferior. Hubo intento de diveo, hubo intento de invasión. Y más allá de robarle un par de súbitos a Grele, no termine nada. Del otro lado, del lado fuerte del famoso Strong Side de Infinity, que tienes a un Twisted Fate, ellos pueden empujar y así es como consiguen los Papu Kevins, como le dice la gente. Haciendo lo que tienen que hacer, no creo que ahorita no ha habido sorpresas, no ha habido mucha creatividad. Los equipos están jugando para los lados que tienen que hacerlo. Lo que me interesa es el carril inferior, donde decía Leza, aunque lleva una muerte, pues está farmeando bien. Bien, necesito un poquito más de acción en este carril inferior, perdón, en el carril central. Ya tienes a la Leblanc, tienes ahí a Lee Sin, creo que tiene que pasar un poquito más. Sí, sacando esa primera participación de José Donde, si él se quedaba con el asesinato y lo hacía de muy buena manera. Después, no pasó mayores. Bueno, creo que la única jugada quizás un poquito arriesgada fue la de tratar de invadir a Grele, ¿no? Bloque inferior del mapa, donde soltaban justamente a Snacker y Ackerman, lo que era el carril inferior, aprovechando la buena presión que tenían. Trigger no tenía forma de asistir a su jungla. Después, sí, una partida sumamente tranquila. Ese primer intento de matar a José de Odo. Trigger que buscaba ahí infiltrarse. Top-Lop, mientras tanto, es que mientras vean al Nautilus, está complicado de que sorprenda, ¿no? Desde la línea de dragado. Mientras tenga la presión extra del carril inferior, el Nautilus mucho no va a poder hacer, profe. Claro, no, es muy inteligente este, podríamos llamarlo, contraselección de la Seraphine, porque te desgasta demasiado. Es muy frustrante jugar. Obviamente, esto también le puede permitir a José de Odo hacer el dragón. No, no te va a acercar a pelear eso. El carril inferior de Infinity tiene que intentar recuperar el farmeo. Y bueno, acá se siguen agarrando por ahí a cachetadas, mi querido Nacho. Pero no pasa mucho, ¿no? Tranquilitos, midiendo. No haciendo más de lo que saben que tienen que hacer. Creo que nadie quiere equivocarse, eso es muy importante. No sé qué tantos intentos podamos ver de mano a mano, porque obviamente si te sale bien, pues bueno, hey, chicos, tranquilos, estoy sacando una ventaja. Si te sale mal es, no tenías que morirte, no tenías que buscar ese mano a mano, lo intentaste y ahora estamos perdiendo. Nadie quiere ser el malo de esta película. Es que es eso, de hecho se han intercambiado los objetivos, los Papu Kevins del lado de Infinity, la dragona Hextech, primera dragona que tenemos en esta serie, en nueve minutos que tenemos, fue para el lado diestra, los dos obteniendo los objetivos, que te lo permite el mapa por cómo está, ¿no? Y la composición. Mira el oro. Está prácticamente even, de hecho se va intercambiando de un lado al otro. Es una primera partida en la cual los dos equipos han salido a estudiarse un poquito, sacando esa primera jugada en el carril central. Ahora, sí me atrevo a decir, no creo que esté muy desbalanceado el tema del escalado, a qué me refiero, que tanto Estral como Infinity tienen herramientas para poder avanzar en este juego mientras pase el tiempo, pero sí creo que la composición de Infinity sí se ejecuta bien. Pues tienes a Seri, que obviamente escala de maravilla, Lilian y Teplatico, y bueno, el Real. Va mucho a depender de cómo se den estas peleas. En el famoso front to back, es decir, que choquen cinco contra cinco y cada quien intente matar a los tanques del rival, bueno, ahí me parece que Estral tiene una facilidad. Pero Infinity, si agarran a alguien mal posicionado con el Nautilus, con la definitiva de Twisted Fate, con la Lilia, lo pueden borrar rápidamente. Bueno, ahí llegó la barra de Estral, que se escucha de fondo, una canción sumamente conocida, ¿no? En lo que es mi país, en Argentina. Ahí con el aguante importante que los muchachos ahí, los jugadores también, sientan el aliento y la pasión que se vive en el día a día de acá, en el Arts Pedregal, con lo que es el último campeón, ni más ni menos, de esta LLA, y con la posibilidad de, bueno, de ir ganándole uno a uno por el lower bracket a todos los que han sabido ganarle finales en el pasado. El oro que sigue, o sea, ahí dice cero cero, pero es simplemente simbólico, ¿no? Porque no se han sacado diferencia desde este aspecto, desde que arrancó la partida. Muy poquito, 200, 300 de oro, no más que eso. Y atención, porque rápidamente Estral dice, bueno, voy a quedar con los tres Papukevins. Empiezan a denegarlos, Infinity le dice, me parece que no, querido amigo. Cuidado el arrullo ritmo que podría llegar en cualquier momento. Entra con todo Grel, línea dragado. Atención, con esto parece, la descarga hay para los sorteros. Grel se queda con la vida de Jose Odo. Grel ya no tiene que ver el escuadro de Estral, mientras tanto Gankerman. Muy complicado, Grel se queda con el doble asesinato. Muy importante para la Lilia, un poquito más arriba. Kolob se queda con la vida del tirador de la escuadra de Estral. Y atención, porque Cody busca empezar a compensar las bajas. 3-2 en el momento, tope muy tocado, va a terminar muriéndonos. Se termina salvando de milagro. Malas noticias para Estral, porque Grel con esta Lilia, profe, se queda con tres asesinatos. Preciso lo que hace Infinity, que ha sido, digamos que lo contrario a lo que hemos visto esta temporada, que ellos se aventaban a pelear muy metódico. Saben ceder la primera vacuolar, dicen, a ver, todavía no. Una vez que estemos seguros que podemos pelear, vemos perfectamente al cazante en el carril inferior. Ok, en el momento en que falla la flecha de Ashe, es como, ya, esta la ganamos, ¿no? Esta es toda nuestra. Hay una muy buena definitiva por parte de Ackerman, pero hay algo muy importante en esta composición. Nacho, te puede faltar daño. Ashe, digamos que no es el tirador más... Más brusco, ¿no? No hace mucho daño. Y bueno, Seraphine es el soporte. Del otro lado, Nautilus, en el juego temprano, es muy fuerte, tiene mucho daño. Es real lo mismo. La Seri también, que no ha dejado de farmear. Y esto coloca la balanza hacia Infinity, porque es un equipo que... De seguir escalando, pero con una ventaja por encima de Estral. Mucho cuidado, ahí es donde tienen la ventaja. El balón está en la cancha de Infinity, ahora es no sobreextenderse. Aprovechar la ventaja, pero no mandarse una de aquellas. Sí, no, 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 no tienen que cometer errores. ¡Uy! Hablábamos de errores. Bueno. Shutdown, se acabó. Muere Grel y la baja se la queda José Diodo. Importante para ellos, teniendo en cuenta que una Liga que consigue tres bajas, minuto alrededor del 10, es un problema muy, muy grande. Y atención con el profe, no te lo puedo creer. José Diodo, furia de dragón. Atención con Toplo, porque va a ser el segundo en caer. Hablábamos de un Infinity, matenlo, ahora sí, Cody. Gracias, pensé que en un momento se iba a terminar salvando. Fundamental para Estral, volver a la partida después de esta jugada. Y qué error de Infinity. Bueno, parece ser que lo que... Están probando, están probando límites, la están pasando bien. Estamos en lower drag, puede ser la última participación de ambos. Ojo, no, no, no. La verdad es que es muy buena proactividad por parte de Estral. Porque, de nuevo, a ver, lo que yo comentaba es, si esto no se acelera, si la partida sigue con este ritmo, Infinity tiene las de ganar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Estral? Oye, no, 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 tenemos que buscar, tenemos que forzar. Si veíamos, por ejemplo, el juego de ayer, el primer juego entre Movistar R7 y Isurus, cómo Isurus se mete a forzar algo a la jungla, porque dice, si no la vamos a perder, nada más que ellos no le salió. Pero hoy vemos a Estral aplicar de muy buena forma esta táctica. Y, bueno, se empieza a balancear un poquito más. El oro sigue a favor de Infinity, pero ya no está tan asegurada la cosa, ¿no? No, era crucial, como bien decías vos, la composición también te lo exige con el tema de Le Cien, con el tema de la Le Blanc, la importancia también de la flecha de cristal encantado, que impacta por parte de Snacker para colaborar también con lo que era después la baja de un toplop, que ahí es donde está el error de Infinity, ¿no? Porque Grel, es cierto, lo invadieron, mucha proactividad por parte de Estral, tomó los riesgos y le salió bien. El tema después toplop, ¿no? Que iba a tratar de dar una mano, después se quedaba muy mal posicionado, y la flecha de cristal encantado de Snacker, que terminaba de asegurar la muerte. Ya se cae del cada de oro de diferencia, un poquito más con el cual contaba Infinity después de la pelea alrededor de los Papu Kevins. Tenemos Hiraldo de la Grieta, profe, que están cerca los dos equipos. Grel asegurando a los rocosos primero, está la retracción por parte de toplop y de Trigger al carril central, y podríamos tener otra pelea. Ahora, ¿les conviene a los dos equipos tomarla? Si eres Estral, sí, Estral tiene la mejor pelea en equipo, insisto. En el choque 5 contra 5, si conectan sus definitivas, son más fuertes. Lo que Infinity necesita es quemar a uno, borrarlo rápidamente, porque hay mucho daño, pero pues son particularmente endebles, ¿no? No tienen mucha front line. Y el tema es que, claro, al no estar Zodbe, no tiene el TP desatado, le faltan algunos minutos nada más, necesita que el resto del equipo haga tiempo. Si es que Estral quiere conseguir este grande de la Grieta, ya lo asegura Grel. Mientras está en el carril inferior, no cae la primera estructura de la partida. Lo va a terminar asegurando, me parece, Zodbe en cualquier momento. Zodbe cuenta con el destino, puede utilizarlo, pero ya la torreta no va a aguantar mucho más. Primera estructura de la partida y de la serie para la escuadra de Estral. El tema es que del otro lado tenés el Heraldo de la Grieta, que como bien vos decías, ¿no? La composición de Estral te fuerza a pelearlo, pero sí la presencia de Zodbe es imposible. Hay algo muy importante que, digamos que Estral, pues se lleva esta primera estructura, el oro de la primera torre. ¿Qué es lo que puede hacer Infinity ahora que tiene este Heraldo? Puede decidir, entre comillas, dónde utilizarlo, ¿no? ¿Qué estructura se quieren llevar ellos? Porque obviamente, pues el Heraldo te da este empuje adicional. Y lo ideal suele ser siempre el carril central para poder abrir justamente el mapa, Nacho. Exactamente, ahí con la fanaticada de Estral, también los de Infinity, obviamente hay que hacer lo posible. Claramente se escuchan los de Estral, ¿no? En este momento. Ahora sí vinieron. Están, están. Sí, sí, sí. Porque, ojo, estuvieron ausentes en esta temporada. Me comentaron por ahí que el trabajo, ¿no? El trabajo no los dejaba venir. Ah, mira. Sí, sí, se sintió, se sintió. Pero, obviamente, hoy que puede ser el último día, pues tienen que estar presentes. Hoy todas las barras tienen que... Y puede ser hoy o nunca, o nunca, profe. O sea, es crucial. Se sube arriba el Heraldo de la Rieta. Lo conduce Toplop. Da el cabezazo en la torreta del carril central. Flecha de Cristal encantado. Impacta. No entra nadie de Estral. Y ahora, ¿dónde se dirigen? Con el Heraldo de la Rieta. El carril superior. Ahora el que lo domina, el que lo maneja es Griel. Y me parece que va a conseguir el cabezazo. Mucho cuidado al tomar la curva, Griel. Atención con esto. Se va directamente hacia los Minions. Y ahora sí, hacia la torre. Podría significar la segunda estructura para la escuadra de Infinity. Ya abrió el carril central. Ahora va a abrir el carril superior. Ay, ay, ay. Y cuidado porque le puede costar caro. Llega el TP desatado. Aparece Solve. Mucho cuidado. Onda sónica de José Odo. Lo marca Alexa. Sin embargo, no llega la Furia de Dragon. Que ya la tiene disponible. Entra Solve con todo. Se lo lleva. Asegura la vida de Alexa. Y ahora el que queda complicado es Toplop. Sin embargo, le termina soltando la mano. Dos bajas. Porque también muere Griel Profe. Buenas noticias nuevamente para Extra. Creo que se confiaron bastante. O más bien, sí. Infinity se sobreextendió. Ya habías conseguido el carril central. No hacía falta esto. A ver, Toplop. Toplop sabe. Carga de las profundidades. Debajo de la torre. Descarga de Sparrow Sottero. Que llega por parte de Trier. Tentando salvar a su compañero. No va a llegar. Lo engancha muy bien Soto en primera instancia. Y José de Odo se queda con su tercer asesinato. Todo lo que veníamos diciendo del tema de José de Odo con el Lysín. La Leblanc. Que no lo venían explotando del todo bien. En estos últimos compases de la partida. Ya tres kills para el Lysín. Y tres para la Leblanc. Dos cuestiones, Nacho. Bueno, número uno. Digamos que se vuelve a balancear. Sí. Las dos torres que sacaste. Pues bueno. Por acá regresan. Hacen un cuasi exterminio. El sacrificio de Toplop impide que se lleve una torreta. Creo que eso habría sido lo ideal. Más allá de matar a Toplop. Sacar la torre del carril superior. Tengo que mencionar algo. Ha estado ausente el Twisted Fate. La verdad es que no se ha sentido una presión. Hasta ahora. Aquí tenemos una muy buena rotación por parte de Soto. Una muy buena teletransportación. Y el Twisted Fate ha ulteado para llegar a su línea a farmear. Pero más allá de eso, no hemos visto presencia. No hubo una intención de gankeo en alguna otra de las líneas. Se siente que está únicamente ahí jugando en solitario. Y es que además está llegando hasta tarde algunas rotaciones. Cuidado, carril central. ¿Qué pasó acá? Trigger. Se muere. ¡No! Se salva de milagro el tirador de Infinity. Y es que además no hay recursos. Son 50 de vida nada más le quedaron al tirador que gastó todo. Destello, Barrier. Muchas veces el destello que uno a veces piensa que cura, ¿no? Porque te está muriendo y lo tirás por las dudas. Pero bueno, acá era necesario para el reposicionamiento. Tenemos ya Dragón de las Montañas. El elemento que predomina en esta primera partida. De este primer juego. Serie Lower Bracket. Primera serie, de hecho, de Lower Bracket que tenemos. Y el equipo que pierda se despide ya definitivamente de la L.A. Y cuidado porque se viene pelea, profe. Carta dorada por parte de Zoder. Hay que ver si lo va a utilizar. El arroyo rítmico lo desaparecieron a Grel. ¡Qué problema para Infinity! Furia Dragón. Iniciación de José Dios. Se queda con la vida de Zoder. Y ahora no hay forma para Infinity de pelear. Este objetivo, Dragón de las Montañas, que queda para el cuadro destra. Error bastante grande por parte de Infinity. Quieren forzar una pelea en 5 contra 5 que ellos no ganan. Creo que fue muy ambicioso por parte de Grel decir, ¿puedo entrar? Tirarle la cuba a todos, dormirlos. Y entonces ya entramos y ganamos. Oye, ¿no te van a dejar hacer eso? Hay una Seraphine, hay una Ashe, hay un Lee Sin. Este choque o este 5 contra 5, Infinity no tiene las de ganar. Me parece que tampoco necesitabas pelear este dragón. Simplemente es el segundo. Para Estral, un error bastante pronunciado por parte de Infinity. Bueno, Estral hace la clásica, la del libro, la 1-2. Y ya van varios de Infinity, que había arrancado muy bien peleando en la zona de los primeros Papu Kevins. En realidad, a ver, es raro que justamente decían pelear como vos lo mencionabas, ¿no? Sabíamos, de hecho estamos mencionando acá al rato el tema del Twisted Fate, que no está cumpliendo con lo que lo trajeron, ¿no? La capacidad también que tiene el Twisted Fate de tratar de conseguir una cazada rápida. Ya vimos las dos versiones de esta composición. Peleando 5 contra 5 de frente, recién lo vimos, no funciona. Y después lo de los Papu Kevins, ¿no? Tratando de eliminar rápido, cuenta con muchísimo daño en la composición. A ver, llega el destino. El tema es que Zoe no llega a utilizar la carta dólar. Ahora sí. La buena iniciativa por parte de Grel. Utiliza la definitiva en contra de 3 jugadores. 2, mejor dicho, de Estral. Descarga de Spar Sorteros, que lo dejó en menos de la mitad de la vida. Snacker. Pero el tema es que no conseguiste bajas, mucho gasto de recursos. Y ahora Estral es el que tiene la posibilidad... Bueno, en realidad va a tener que defender el carril central, ¿eh? Porque se aglomeró Infinity, va por el carril central. Torreta de carril superior, que va a terminar cediendo el daño en contra de Sodden. No se hace sentir el cazante. Cada vez más, más duro de tirar. Y ahora se van a tratar de quedar con la torreta y intentan defenderla. Está complicadísimo, se lo llevan a Grel. Se hace de oro, genera tiempo. Mucho cuidado con Toplop. El daño de Snacker, que te hacía bien. Cuidado con Lensa. Se queda de la vida. Mientras tanto, Zoe aseguraba el asesinato. Un poquito más arriba, complicadísimo, ¿eh? Porque Snacker y Ackerman están haciendo de las suyas. Yñadragado, que lo impacta. El daño a través del terreno por parte de Trigger. Carta dorada por parte de Zohen, tratando de desenganchar a Infinity. Se queda con el asesinato. La torreta del carril central. Te digo, es negocio para el jugador de infinito. Una vez me dijo Grel, Lesa y yo funcionamos porque él hace lo que yo no hago. Y él hace lo que yo... Él no hace lo que yo sí hago. Me parece que Grel estaba forzando demasiado. Sí fue un error la pelea en el dragón. Y creo que aquí se estaba sobreextendiendo. Afortunadamente tiene esa Lesa que dice, chicos, yo no quiero perder esto. Y le salva por ahí la jugadita. Creo que Estral ya había utilizado varias definitivas importantes. Y que además no estaba Cody. Sí, sí, sí. Es que no estaban para pelear. La decide forzar Grel. ¡Uy! Bueno, ahí está Cody. ¡Uy! ¡Saludan a Zoen, eh! ¡Saludan a Zoen! ¡Que se va! Totalmente eliminado por parte de Cody. Y esto es un problema, profe, también, eh. Porque si la LeBlanc se va de las manos, empieza a jugar con la niebla de guerra, decime quién de los integrantes de Infinity va a tanquear el daño de la LeBlanc. No, no, no. Nadie. Y aquí va a ser muy importante eso. Creo que cuando la LeBlanc está fideada, pues tiene que empezar a flanquear. Lo importante con estos campeones como la LeBlanc, como Akali, por ejemplo, no es verlos en el mapa. Es cuando no sabes dónde están. Exacto. Exacto. Y mucho cuidado ahora con el Baron Asher, porque lo va a iniciar la escuadra de Estran. Se siente en condiciones para poder conseguirlo. Atención con Toplop. Mucho cuidado con Grael. No tiene el destello. No puede entrar Grael, eh. No puede entrar Grael, si lo sabe Estran. Quizás por eso está forzando. Lo van a enganchar a Toplop, pero Infinity tiene que hablarse. Infinity tiene que hablarse. Ya no está Toplop. No está en la Utilus. Le sacó el daño. Mucho cuidado. Hay que cazar. A la serie. Y bajo C de Odo. ¡Cómo lo agarró! Espectacular con la definitiva. El asesino hace lo que era Cody. Ahora hay que cazar a Trigger. Lo consiguen. Lo matan. Lo mandan a la base. Y esto va a ser exterminio, me parece. Grael, atención. Se hace de oro. Cuidado con Zoder. Varios jugadores muy tocados. Llega el destino y lo van a matar. Lo van a matar. Ahora sí. Es exterminio para la escuadra de Estran. Pero el varón a short está complicado, profe. Sí, no, no, no. Lo tienen que dejar, obviamente. No, Infinity tiene que hablar. Es que esto... Ay, ay, ay. La intención era correcta. Digamos que el varón es bait. ¿A qué me refiero? Grael sabe que Estran no puede quemar el varón. Entonces tiene tiempo. Pero tampoco tanto, ¿no? Porque como Grael dice, tranquilos, chicos. No lo van a quemar, ¿no? Déjame a bien unos zapitos, unos cotorros. Ustedes hagan tiempo. Molesten. Pero Toplof dijo, hey, ya molesté de más. Que aparte, una cosa es un cazante, ¿no? El cazante que se mete en el medio. Sale, entra. Sí, no, no, no. Es que era cazar a Leza. Porque en un momento, claro, se muere Toplof. Es cierto, de manera muy rápida. Pero después había que cazar a Trigger. Había que cazar a Leza. Que no hay tantas herramientas por parte de Estran. Si no estás a corto alcance. A ver, tenés la cadena etérea de Kodic que la aguantó hasta el último momento. Lo clava el piso. Y después aparece la onda sónica de José de Odo. Ahí la sinergia funcionó de manera perfecta, profe. Y Filipe todavía puede, digamos, no está fuera de este juego. Pero sí se está notando un poquito descoordinado. Creo que esta jugada anterior, pues, no hay mucho que comentar. Por el lado de Estran, bastante claro. Siempre y cuando la serie no haga mucho daño, me parece que la pelea la tendrían que ganar ellos. Entonces, José por ahí tiene que buscar este desposicionamiento, ¿no? Ahora, el dragón, creo que ahora sí lo van a dejar. Ya entendieron que si llegan tarde al lugar, no hay mucho que hacer, ¿no? Tal vez lo intenten robar. Pero más allá de eso, no pueden forzar un 5 contra 5. No lo van a ganar. Y bueno, cuidado con Trigger, desplazamiento arcano, inutilizado por parte del Ezreal para el reposicionamiento. El tema es que ahora lleva una caída de la tieria, engancha y cuidado Trigger, ¿eh? Atención, no se mandan debajo de la torre, es muy arriesgado. Mientras tanto Toplob busca entrar por el flanco, la línea de dragado que no llega de momento. Sothe, es el que la va a tanquear. Si es que llega en algún instante, Cody salta el terreno. Mucho cuidado con Lale Blanc, el daño en contra de Soen. Lale Blanc tiene un factor fundamental, cumple un rol fundamental en esta partida. Y va a tratar de otra vez, ¿eh? Y mientras Infinity no tenga visión en esa zona del mapa, es un riesgo enorme defender la torre. No, tienen que dejarla. Tienen que dejarla, no hay nada que hacer por ahí. Es eso, Cody puede one-shotear a Leza, puede one-shotear al propio Trigger. Bueno, yo creo que hasta Nautilus, ¿no? Sí, sí, sí. Lale Blanc que va 7-1, bastante, bastante fuerte. Insisto, el varón no lo pueden quemar, es muy importante, no hay mucho daño en objetivos. Entonces, a menos que te agarren muy, muy dormido, no deberían de hacerte un sneaky varón los chicos de Estral. Pero Infinity, aquí es donde les está costando su composición. Normalmente ellos están acostumbrados a jugar el 5 contra 5, a tener una front line muy marcada. Y acá no, acá tienes un Twisted Fate, tienes un Nautilus, que pues tanques, tanques no son. Hay daño por parte de Leza, hay daño por parte de Trigger, pero si no entran de buena forma, si no hay visión, insisto, si ellos llegan tarde a un objetivo, es bien complicado querer hacer un Face Check contra una Leblanc, contra un Lee Sin, contra una Seraphine. Si ellos llegan antes que tú es, bueno, pues hay que cederlo, que Twisted Fate utilice su definitiva a ver qué se puede hacer. Sí, es que es como que Infinity tiene que articular, tiene que articular Trigger. Ya está en un momento, Grel, en el cual entrando por algún flanco, utilizando justamente la niebla de guerra, lo mismo que tiene que hacer Cody del otro lado, mete un buen arrullo rítmico y ya hay daño del otro lado como para tratar de eliminar a alguien rápido. El tema es que, claro, tienen que aglomerarse bien los cuatro, tienen que tratar de entrar muy bien Grel, cosa que no es fácil. Fíjate también todos los sentinelas profundos que tiene la escuadra de Estral para no llevarse esa sorpresa, porque Grel utiliza una definitiva, el reloj de Sonia, y bueno, y no se puede exponer así tampoco. Atención, Cody, llegaba con la cadena a Terri, línea de dragado, golpe maestro en contra de José de Odo, aparece la flecha que está encantado, impacta en el soporte, no es lo ideal. Cody ya en menos de la mitad de la vida, descarga y para los enteros, impacta en el middainer de la escuadra de Estral. Llega a la definitiva, la otra por parte de Ackermann. Atención, muy adelantado, Sotheby tiene que retroceder, puede tanquear, pero son cinco pegándole y daño, no le falta la composición, Grel va para adelante, mucho cuidado, se lo lleva Grel, se hace de oro, genera tiempo, Sotheby busca entrar, lo engancha, línea de dragado, José de Odo a la primera baja, va a terminar cediendo Grel también en manos de Ackermann. Y ahora son cinco contra tres, Infinity no sé qué quiere hacer. Infinity trata de kitear con los dos tiradores que tienen su poder, no hay manera de pelear, Trigg lo desaparecen, otra gran entrada por parte de Josécito de Odo, y ahora lo van a ir a buscar a Liza, lo van a desaparecer, es exterminio para Estral, y la posibilidad de buscar el Baron Nashor o presionar carril central y carril superior. Orestes. Claro, no, 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 esto es, me parece que aquí ya, a menos que Estral se equivoque, deberían de poder conseguir este primer punto. Muy complicado lo que está haciendo Infinity, me parece que ellos no querían pelear, de repente ves como que a Toplop que dice, bueno, sí peleemos, vamos a hacer algo contra José, creemos que podemos ganar. Yo no sé qué tanto le afectó a Infinity el no haber jugado con Toplop la semana pasada, tuvieron a Nia en Stage que habría sido, bueno, quién sabe qué habría pasado, pero por lo menos práctica, entonces este Infinity se siente dubitativo. Es que se nota en la comunicación justamente, porque generalmente es Toplop justamente el que busca, el que intenta entrar, de hecho la típica línea de dragado como para amenazar, asustar, pero le enganchaste automáticamente y quedaste mal parado. Y no era mala la pelea, hasta este punto, hasta este punto no era mala, pero me parece que si para este momento no estás consiguiendo algo, del otro lado hay una Seraphine, las peleas extendidas están a favor de Estral, ¿porraste a alguien? No, bueno, replantea, no quieras forzar el ciego contra cinco, porque probablemente no te va a salir, y obviamente en el calor de la batalla se te olvida que no mataste a la LeBlanc, solo la sacaste de línea, pero tiene teletransportación, entonces llega fresquecita, renovada, e insisto, las peleas extendidas no son el fuerte de esta composición de Infinity. Cuidado en el live. Ay, cuidado en el live, cuidado con la tensión, reloj de Sonya, no va a servir para mucho, intenta escapar, lo van a eliminar, muy bien Snacker con el asesinato, no cabe en contra de cinco, la carga de la profundidad, y se quebró Infinity, se quebró Infinity, Estral se va a quedar con este primer punto, este mejor de cinco, que puede eliminar a cualquiera de los equipos, doble asesinato para José Dodo, sigue adelantando, lo importante que es el juguero de Estral, de la mano del resto de sus amigos, que también van pujeando, van acompañando ese exterminio, nuevamente, para el último campeón, para el campeón defensor, que ahora va a asegurar el carril inferior, y se va a encaminar hacia su primer punto, profe. Estral comienza con el pie derecho, hay que recordar que no han sido capaces, de vencer a Infinity, en una serie, en lo que va del torneo, pero este inicio, mientras destruyen este primer nexo, es lo que la gente quiere ver, y la porra, la sexta, lo celebra, y se ponen de pie, la importancia,